No esperes que te cure meja Nos faltan dos Creo que sí, güey Si le terminamos de aquí Güey, no traigo agilidad No, estoy mega perdido, güey Y me puso la de abajo Es puto, ¿en serio? Ok ¿Qué? No, 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 no No, 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 no Oh, nice Lamentablemente criptaron las cargas de los botiquines Ahora es un botiquín nada más Relativamente no sirve de mucho el botiquín ya, güey Un botiquín ya es un botiquín, güey, nada más Sea el botiquín que sea es el mismo, güey Sigue siendo el mismo botiquín ya no sigue, ya no es el botiquín de que hay El botiquín morado, es lo mismo, es un botiquín ya te cura Creo que a lo menos te cura igual, o sea, te dura una carga nada más una cura ya Ya no es lo mismo como antes Me faltaron tres tokens Fuerte aquí, posiblemente no es, eh No ha subido a tier 3, eh Que es Arrechirio Abre la puerta Le dije que era Más que obvio que Lo trajera al toque Nomás lo subió una vez Abre la chile Y yo por qué no traigo este Si llego, si llego, si llego Uy, le tocó sótano, güey El rollo tema, güey, es que, o sea, sí bajo por ella Porque sí, sí bajo por ella, güey Pero La está facecampeando, güey ¿Para qué quieres el facecampeo, güey? Nada Por favor, llega a tier 3 y... ¡Gracias! 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 Hasta tengo 12 tartitas, güey. ¡Gracias! 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 Minisatural diario, ok Bueno, nos faltan dos, dos descuelgues seguros Ok Ok Eh, güey, sí, güey me espanto Un doctor, güey Bueno, el Félix se está haciendo correteado Ok, estábamos en siete, güey Me puedes decir por qué no traigo agilidad Yo sin fe de agotamiento, güey Qué raro, güey A ver, ese güey Está loco, güey Ah, mira A dos pi Posiblemente no creo, güey Ya lo vi, güey Espero que no me haya visto, güey A la bestia, güey Farmeando Pero hay carnicero, güey Por lo que veo, güey Güey, traigo lag Lag switch Güey, lo está tuneleando No mames, qué puto asco, güey Se la creyó que me iba a meter, güey Vengamos Y me perdió, güey Bueno Cállate Allá Allá Se supone que corro un 3% más rápido, güey Ok Aquí hay otro pallet safe Y ahí se va a quedar, güey Esperad No, qué Acá estoy Como dice el Rudy Vete Y no Vuelvas Ay Ah, no, van a chavir, güey Ay Mía, Tore Dropeó la chase, güey No No le aguanto al pop Necesito un botiquín Junjin ya tiene un motor La pichichillón Viento Junjin Lo que sí es que Un día hay algo que va a traer noed, güey Eso sí lo veo venir, güey El noed sí lo veo venir, güey ¿Y de qué le sirvió toneliarlo, güey? Güey, se le fue la partida, güey A mí no me puedo alcanzar, güey Me perdió varias veces en el chac Ay, Junjin Ay, Junjin Y yo que no traigo adrenalina Termina Junjin Terminamos, terminamos, terminamos Junjin Sí lo terminamos, Junjin Sí lo terminamos, lo va a colgar ahí enfrente de nosotros, güey Te dije Llévatelo lejos de aquí, Junjin Nada más no te vayas a morir cerca de donde está el colgado, Junjin Ay, Junjin Sí llegó, sí llegó, güey Viento Ay, Mía Tore, güey No mames que el otro güey se fue, güey No mames, es en serio, güey Saca Junjin Ay, güey, no mames, mi primer cuelgue, güey Ah, qué culeros, güey Qué culeros, güey Bienvenido al nuevo solo-Q 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no sé wey, pero como que siento que esa perra del 3% no la veo así como que muy... Corre un poco un 3%... No lo sé wey... Oh, ya vienen bien dispuestos a... A farmear, carna... En el 20 lo cambiamos porque si no... Le dije que en el 20... Ok... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 A la bestia, güey A ella no le gustó, carnal ¿Es en serio, güey? Ese maldito hitbox Ah, como me agarró, güey, en curva, güey A la bestia, güey, en curva, güey Solo Q Ah, de verdad yo me iba a quitar esa pergo y me iba a poner agilidad No me voy a ir, Gilbilly Nadie me va a venir a rescatar, güey A la peña le interesa mucho, güey Al rescatar, güey ¡Gracias! ¡Suscríbete! Bueno, ya cumplí mi desafío No había llevado mucho tiempo Esperanza y adrenalina ¡Uh! Tienes una muy buena combinación de loops ahí, güey El de ahí El de ahí Y de ahí trae la vuelta hacia el otro lado Tiene muy buenos loops ¡Suscríbete! 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 Ese no es el de la Ah, pero ya no lo estaba yo haciendo, güey Que de hecho fue lo que Acá y ya, güey Sí, porque ya no le vi como Como que acá Como que eso es como que Me fui por el tomate A ver, completa Una sola partida con un botiquín Oye, que voy a gastar puntos ¿A quién era la NEA? ¿A quién más a la MEG? 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 ¡Suscríbete! 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 Out of Heaven ok no se como que eso no me gusto mucho wey como que siento que es un Ghost Fade wey que se le fue el radar de terror muy rápido wey lo bueno que no esta el basement aqui wey wey y sigo sin traerme agilidad wey no mames es que ya como que me da mas a ver bandita ustedes sugieranme las pers con las que quieren que me ponga a jugar un caballero wey se me vio wey muerte de Frank ay wey no tengo nada aqui wey Wtf wey no mames me pegó enfrente wey yo estaba atras de el wey como es posible wey malditos hitbox ah 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 Guay, ¿es en serio? Es un 3% wey, pero se supone que en teoría tendrías que correr casi como un killer Un 4,4, 4,3 Es el Mayembu, ese wey no nos alcanza ahora No me alcanzo wey Puede ser que se note ese 3% wey, puede ser wey Hijo de puta wey What the fuck viejo Posiblemente con agilidad wey Pero posiblemente wey No! 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 Tengo que curar con un botiquín wey Cierto Ese es un gancho wey Que de este de aquí wey Es puto en serio wey Cómo me pudo alcanzar esa mamada wey Grrrr 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 Y lo va a mandar Para acá wey apuestas No hay paleta en el shack Wey que pido No seas mamón wey Es puto en serio wey que eso me pegó wey No hay paleta en el shack Ah, maldito gordo Buena chase, we 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 Gracias. 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 Una afk. Llegó 6. Como supo el hijo de Fokkyu que estaba yo ahí güey. Güey, y me sigo sin traer agilidad, güey. No mames, algo verga. Y me sigo sin traer agilidad. No voy a descubrir. Hola. En serio, güey. Cuérdame. Cuérdame. Me podría marcar a One Shot, güey. Pero no le conviene, güey. Cuérdame. Cuérdame. Ok Ese efecto Aquí está el hijo de puta, güey Es puto, en serio, güey Me tenía un toque el hijo de puta, güey Si, no, mames El otro güey se fue, vale, güey Ok Ok, como no me ha dado el chance de reparar, tengo que chasear, güey Ok, como no me ha dado el chance de reparar, tengo que chasear, güey Ok, como no me ha dado el tiempo Creo que Momento de buscar, güey, por el otro lado, güey No sé, güey Bueno, ya lo sacaron No es de mucha ayuda, güey, pero bueno Adiós, palete Chuck Es que me dio el alcanzo A ver, güey Me voy a colgar en el de allá, güey Sí, güey Oh Oh One shot Aller Steve Tenían otro Por aquí, güey No lo veo, güey Esa pública No, pero es muy importante Que estábamos El sitio Esa es un sitio Un diario Un lui ril Mi Anda esperando por ahí, güey ¿Quién fue, güey? ¿Lo dejó ir? ¿Quién fue, güey? 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 Gracias. 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 Vamos con la Ada Wong. ¿Qué traigo con la Ada Wong? Bueno. Está la bestia. Bueno. Es que quién es Raychard? Güey. Es que estamos haciendo un chingo, güey. Si nos íbamos a dormir y yo escuchaba como a mi papá le pegaba mi... r只 me lo au기는. 輪ó la canción para mi espetón y las milliardas. Vamos a escuchar este vídeo. Și o pudo meptó. Si te poseses, muchas gracias, pudo te apacernasielos. Con muchos más claro y desoles sí, por ahí lo piamos. Por allí, cub translations de los jersezig precios. Colosción y desios. Pues claro, eso sí. Sí. Es hels y otras ellas. Gracias. 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 Ok, cebollita. Aquí... Vale. One shot. ¡Ajá, mierda, güey! Tendremos que obligar a que parta, güey. Me la va a aplicar con la cadena, güey. Pero en lo que parte, ya me fui. Güey, neta, es... Es imposible, güey. Ah, ya vi la puta reina, güey. No mames, ¿en serio, güey? ¿Tres putas cadenas, güey? ¿En serio, güey? Estás mamón, güey. Trae juguete, güey. Güey, ¿qué pedo con el motor? ¿Se les desbloqueó? ¿Qué pedo? ¡Pinche Jill! ¡Wey! ¡No! 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 Es que tengo Unas amadres del pinche Y ahora tengo que buscar Ah, cierto Traigo curación interior Ay, mira aquí otro totem Pero primero déjame curar Sí, sí, sí Primero nos curamos Esto nos obliga Aquí ya tenemos un Ya nos hemos curado Quitamos otro totem Y ya podemos Otra curación más Vamos a Con este Ya tengo que buscar Mi totem A ver si la peña Lo encuentra En serio Cegado Vale Vale Ay, que Tú me llamaste Es el primer motor Que tocó Creo que no te haga manitas Ya nos falta Mi totem Creo Uno Dos Tres Güey A menos que traiga Arrepentimiento Sí, David King Pero yo necesito saber Dónde está Mi bendito totem Trae arrepentimiento Ahora Ata tiene otro Tiene el de arriba Esta pinche caja no nos va a dejar Hacer el motor Tiene el motor No creo que un posible no es No hay paleta en el chat No hay paleta en el chat Cúrame Jill Esa madre no va a dejar Ven por allá Le está facecampeando No hay paleta en el chat No hay paleta en el chat Es para que la saque Cámara güey No hay paleta en el chat Vámonos GG Y, bueno jugado. Traía el maleficio del tercer sello. No sé ni quién chingado sea, güey. No, que cuidan esta de salud. Tiene rato que no juego con la racota. Agilidad. Agilidad. Ya lo veo. El tótem de curación, güey. Agilidad. 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 las demás las tengo nivel 1 esta que dice que quemo vaso de las sombras y 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 fundición de la misa aérea fundición de la misa aérea ok intervención corrupta intervención corrupta un Myers un Ghostface un Ghostface te lo dije 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 pero y Ok Como el power punch chingado se fue wey Otra hay carnicero wey Enmarco al Dwight Ay ya no encontré el motor Vamos o puedes Dwight Dale Dwight Ah puro skill check perfecto wey Ve Cuatro de... Cuatro de cuatro A menos que lo haya dropeado la chase wey No mames Dwight Estuviste a nada wey A nada wey No mames No mames No mames Dime como el pinche... one shot wey Es que la única forma en la que podría es por atrás wey Está con el león wey Posiblemente wey No te ve el recambio Dwight Posiblemente venga para acá Dwight eh Y tú que estás a one shot no Está con la Rebecca Sigue con la Rebecca wey Dale Vamos por el colgado Ahí hay un totem ¿Estarán en el check? Mira me falta un puto botiquín wey Ahorita que necesite el pinche botiquín wey Ahorita que estoy curando wey para los desafíos wey No traigo el pinche botiquín wey a la bestia wey ¿Es en serio wey? ¡Asalud! 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 Hijo de puta Y no tengo ni madres aquí, güey Güey, el puto palet ¿Por qué no lo tiro? Lo estoy... Ah, vale, verga, güey Güey, estoy pulsando el fucking botón, güey Son of a bitch No creo que cuente Bueno Güey, estás viendo que ¿Por qué? ¿Por qué? Güey, ¿yo por qué vergas Hacer pincho botiquín, güey, si tengo para curarme, güey? Vamos a ver Nooo No llego, güey, no llego A ese de allá no llego, güey A el de allá tampoco, güey A el de allá no llego... ¡Suscríbete al canal! Ok No sé, güey, la cagué, güey No me va a ayudar el botiquín, güey, no, güey A ver si me cuenta, güey Ah, güey El shack no está entero Tenemos esta estructura de aquí, güey Y la de aquí atrás, güey Ay, güey, me espanta esa madre, güey Va para el shack Es que se repararon todos los de las orillas, güey Pues es obvio, quedan los del centro, güey Bueno, está con el león Ah, one shot Ah, no, está con el oído Ah Chau Y entró en modo sigilo ¡Hijo de puta! No mames Hijo de fuck you Maldita trampilla ¿Ya no hay pallet en el shock? Hay que se quede dando. ¿Me quieres one shotear? Ah, si Vale Oh shit 360 Wasaa No manches, nada más vi como se abrió la pinche trampilla wey Mi primer, ah mi segundo fue el wey wey Ahhhh 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 No Ahhhh No mam, casi dos es que el lado 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 No me dio la tartita 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 ¿Qué pasa con el Ghostface? 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 Un vero pecho ahí Ay, el palito de arriba. Ay, ya te... Basura. Güey, dime que aquí hay un tótem. Oh, nice. Buen tótem. Buen tótem. Buen tótem. Bueno, veamos este de aquí. Ay, maldita sea, bendito lag. Lag switch. No, 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 no. Esto pendejo es, güey. Puto, en serio, güey, no lo puede sacar de sigilo, güey. Tengo un palet de este lado, güey. O tenía. Uy. Por goloso, carnal. Agh, mierda, güey. No entiendo por qué no puede sacar de sigilo, güey. Es lo que no entiendo, güey. No entiendo. Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta, y aquí te cuido del one shot. ¡Oh! ¡Decídete! Como que ya al final fue que empezó a jugar mejor el Ghostface. Pero no se viajó. ¡Oh! 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 Último guardián de sangre, güey. ¡Oh! 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 World Play World Play World Play World Play World Play ¡Suscríbete! 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 La granja Colwyn, la casa de los Thompson. Ah, nos vemos en el mapa de arriba. Una cazadora con perseguidor, güey. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! parecimos muy cerca de la cazadora aquí tiene de dos parte ahí otra parte no te lo putos creo que me haya dado ese puto hit más falso que sus ilusiones de la pinche cazadora vale no hay motor en shock basement está en 8 y Doncella de hierro Lo dudo wey Que son 12 segundos? Me va a aventar un destral wey Ay wey no mames es enserio? Esa madre casi me pega wey Pero si de ahi no tiene salida wey No mames es enserio En serio wey No mames Neta wey neta No mames es No mames es No mames es No mames es enserio wey No mames es enserio wey No mames es enserio que reparen el de arriba wey, reparen, 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 denle con Tokio, denle con Tokio, no, sigue reparando, ya ha seguido reparando, ha drenao wey, ah, es en serio wey, no mames, es puto en serio wey, ah, 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 ah Necesito encontrar un totem ¡Ay cabrón! ¡No, ok! Ya esta wey pero, no estamos curados, a este wey no lo puedo curar wey, ahi esta ya Quebrantable No hay pd es mi ultima Ven hija de puta Tiene guardián wey Tiene guardián, no mames Pero se la pelo wey porque no le dura, son 60 segundos wey, es un minuto wey No le dura el guardián de sangre tanto tiempo wey No hay una pensa en el guardián, ahi esta ya se fue ¡Ay! Ja 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 Chichi Le dije que no le dará al guardián tanto ¡Ay! 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 Y le fue la partida Si hubiera timeado un poquito más El guardián Posiblemente Güey, ya los hubiera tirado Güey Y no que se arrastraban Solamente así, así se les podría haber ganado Si hubiera hecho su 4K ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Están jugando con Ghostface. Gracias. 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 Puntos. Ricos. Ricos. Puntos. Puntos. Soy un arbolito. 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 Y es que te digo que la otra veja no está haciendo nada, güey. Inviatoria. No llego, güey, no llego, no llego, no llego. Puta madre, no llegué, güey. Ah, valió, verga. No llego, güey, no llego. No llego, güey, no llego. ¿Cuándo le metieron 30%, güey? No llego, güey. No llego, güey. No llego, güey. Gracias. 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 ¿Sadako? Huiscas. Quiero pensar, wey, porque... Están las cajas, wey, pero... Ah, no, wey. Es el... Este, la... El nuevo. No, Maco, ¿cómo se llama? Está abajo, wey. La singularidad, algo así se llama, wey. Va a ser TPS y de a mano, wey. Wey, ¿por qué no me traje la de rushear, wey? Wey, ¿por qué no me traje la de rushear, wey? Ja. ¡No nos espera la de rushear, no! ¡Gracias! O loco... ¡Ya gane! What the fuck? Medio agotamiento. Quiero encontrar un bendito totem y no encuentro ni madres, y el de aquí ya está roto, ah no vaya. Por lo que veo este, como que no lo sabe ocupar muy bien wey, ah mierda wey, ah mira. Wey, nada mas vinieron a farmear puntos o... Otra vez wey, me da estado de... Se le baja muy rápido wey. Es entorpecimiento, pero es una perda de la singularidad. No hay motor wey. No hay motor wey. Tienes que partir si o si wey. Por que no salto rápido? Mierda wey. Y por eso me hice un bendito lado wey, para que brincara rápido wey. Esa madre esta muy grandota wey, no piense que peda wey. No, 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 no. Sueltame. No llego, no llego, no llego, no llego, no llego. Lo siento que van de acá a Santiago. Lo siento que venia a la caza vamos. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no.